La industria manufacturera y nuestros procesos productivos son corazón de nuestra política económica. El gobernador fue muy claro respecto a la necesidad de que de acá en adelante, en la medida en que se vaya restableciendo la situación de normalidad o que vayamos dejando atrás la pandemia, que podamos a partir del desarrollo industrial poner a la provincia en pie y devolver a la producción y al trabajo lo que necesita en este momento la provincia. Lo que le expresé a los empresarios y las empresarias de la provincia es mi orgullo por el trabajo que están haciendo, por la resistencia que muestran, por la capacidad que han tenido desde el primer día de mantener las chimeneas prendidas produciendo en las industrias esenciales y a medida que fue posible, con protocolos, en buena cantidad de los establecimientos, la producción se reanudó. Así que agradecerles, mostrarme orgulloso por eso y comunicarles la enorme cantidad de medidas que hemos diseñado para ya ir transitando el camino hacia la pospandemia. Medidas vinculadas al crédito, medidas vinculadas a lo impositivo, medidas vinculadas al impulso de la demanda. La verdad que hemos trabajado todos los ministerios del área de la producción para que junto con nuestro Banco Provincia y ARBA, le pudiéramos dar un menú de opciones para que ya vayan preparándose para cuando esto pase. Cuando esto pase, vamos a poner, como lo dijimos siempre, a nuestra provincia realmente en marcha con renovada fuerza. ¡Gracias!